la vivería criolla en su máxima expresión una frase popularmente conocida en venezuela y usada con forma de humor que ahora se volvió un hecatombe una vaina horrenda en la sociedad venezolana y es el caso de lo que se está viviendo con el dólar que en el día de hoy el banco central de venezuela lo tienen 429 bolívares el paralelo en 445 bolívares pero se suman esos comerciantes que de más o menos desde el mes de noviembre y diciembre tienen el dólar en 5 bolívares y no es que me echó el cuento el fantasma de la bola negra y vino mi abuelita y revivió no señor he tenido que vivir esta situación y es una vaina que incontrolablemente asquerosa porque no respetan la situación de cada quien no sé si en otros estados están viviendo lo mismo de sus comentarios en la caja de comentarios